muy buenas a todos nuevo bonus code así que venga vamos allá venimos aquí a la tienda códigos y el código es de de dinamarca 4 r de roma k de kilo c de casa 0 y de italia n de navarra s de soria dar coins pero la es un 4 y la o es un 0 le damos aquí está así no llega no nos va a llegar tenemos un teleport a ver si baja ya aquí está pues bueno 40 monedas de la comunidad es lo que han dado hoy de código así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo panther te mato